Seis pasa! Mi otra otra vez! Pues son los mismos! Puso de la gara y me mataron! Y yo soy bueno? A la baresa! !! xD No! Ni es judia con para mí! Mi nombre es muerte! Al presidente! El enemigo ha tomado nuestro territorio! Un enemigo! Síganme! ¡Vamos a tomar este área! ¡Está en peligro! ¡Enemigo abatido! ¡Síganme! ¡Granada! ¡Hemos tomado este área! ¡Estás loco! ¡Nuestro territorio está en peligro! ¡Estás loco! ¡No valdremos ese lugar! ¡No valdremos nada! ¡No me habrán hecho lloros siempre! ¡Sí, me mataron el tío! ¡Hemos tomado este área! ¡Totalmente enfermo! ¡El enemigo ha tomado nuestro territorio! ¡Hemos tomado este área! ¡El enemigo ha tomado nuestro territorio! ¡El enemigo ha batido! ¡Vamos! ¡Hemos tomado este área! ¡Hemos tomado este álbum! ¡ кому viva! ¡No Stand come! ¡No! ¡Gracias!